Miguel Chetá triste con el temporal Los chicos se acuestan en ese barrial Los indios resuelven después de llorar Hablar con Isidro, con Dios y San Juan Con Dios y San Juan, con Dios y San Juan Camina la machi para el guillatún Chamal y reboso, trai lonco y cultún Y hasta los enfermos de su machitún Aumentan la fila de aquel guillatún De aquel guillatún, de aquel guillatún La lluvia que cae y vuelve a caer Los indios la miran sin hallar que hacer Se arrancan el pelo, se rompen los pies Porque las cosechas se van a perder Se van a perder, se van a perder Se juntan los indios en un corralón Con los instrumentos rompió una canción La machi repite la palabra sol Y el eco del campo le sube la voz Le sube la voz, le sube la voz